Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Este espacio noticioso. Muy buenos días, Maritza. Muy buenos días, Sandra. Me uno al caluroso saludo para todas las personas que desde el campo madrugan para acompañarnos en la fría capital. Son ustedes nuestros invitados de honor. Y antes de continuar, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos son los titulares. Con la firma del presidente de la República, el Estatuto de la Oposición inicia su puesta en marcha. ¿En qué consiste? En minutos te lo contamos. Rechazan el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados con una velatón. Horacio Serpa, Hernán Andrae y Nora Tobar, senadoras que se despiden de su curul en el Senado de la República. Corte Suprema de Justicia, archivo proceso por supuestos nexos con grupos paramilitares de la senadora Olga Lucía Suárez. Sean ustedes bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. En la Constitución de 1991 se contempló el Estatuto de Oposición, el cual lo entró a regir con la firma del presidente Juan Manuel Santos 27 años después. Esta ley determina los derechos, garantías y acciones para los partidos que se declaren en oposición del gobierno o independientes en el siguiente inicio al gobierno del presidente electo, Iván Duque. ¿En qué consiste el Estatuto de la Oposición? Sandra Pupo con el informe. La oposición ha sido considerada como un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas y contará con los siguientes derechos. 5% adicional de financiación entre todos aquellos que se declaren en oposición. 30 minutos mensuales en medios de comunicación. Será la autoridad electoral quien defina su distribución. Asimismo, contarán con un espacio de 20 minutos el día de instalación de las sesiones en el Congreso de la República a cargo del presidente de la República. Para expresar sus ideas, también podrán controvertir las alocuciones presidenciales dentro de los dos días siguientes y en los mismos términos que éstas si hubiesen realizado máximo tres veces al año. Durante sus actividades en el Pleno del Congreso, también podrán establecer el orden del día durante tres días de las sesiones del Congreso en cada legislatura y contar con un puesto en la mesa directiva de las plenarias de las corporaciones públicas. Durante el acto protocolario, el ministro del Interior, Luis Guillermo Rivera, afirmó que con esta iniciativa se salda una deuda que estaba pendiente desde la Constitución de 1991 y recalca los beneficios que tendrán los partidos que se declaren en oposición. Este ha sido el gobierno de los derechos. Creo que con este informe quedó absolutamente claro que se le han reconocido los derechos a comunidades que han sido históricamente excluidas. Además, avanzamos sustantivamente en asuntos pendientes como el Estatuto de la Oposición, que era un mandato de la Constitución de 1991, que no había podido ser materializado. En fin, creo que este balance deja absolutamente claro que en materia de derechos este ha sido el gobierno más avanzado. Los partidos que se declaren en oposición tendrán mayor financiación para su funcionamiento, tendrán la posibilidad de hacerle observaciones al discurso central del presidente cuando instale las cámaras legislativas. Tendrán la posibilidad también de hacer un debate al final de cada legislatura para hacerle un corte de cuentas a los cumplimientos de las metas del Plan de Desarrollo. Tendrán también una acción que podrán interponer ante el Consejo Nacional Electoral para proteger sus derechos. Yo creo que los partidos que se declaren en oposición a partir de la vigencia de esta ley tendrán garantías muy eficaces para su ejercicio. Al próximo gobierno le queda la tarea de hacer pedagogía, pero también a las organizaciones políticas, de tal manera que este estatuto no sea solamente un instrumento que se pueda utilizar en el nivel nacional, sino que también sea susceptible de utilizar en el nivel territorial. Al evento asistió el actual senador y presidente del Partido Verde, Jorge Iván Espina, y aseguró que su partido tendrá una vocería que luchará por los derechos de los colombianos, pero aún no han definido si pertenecerán a la oposición. Además, reconoció a Gustavo Petro como el congresista que representará a 8 millones de colombianos durante su ejercicio en la otra orilla del gobierno. Unidos en la diversidad, respetando vocerías y respetando la vocación de cada partido. Petro es el jefe de 8 millones de votos, por tanto, avasalla sustancialmente a cualquier otro tipo de vocería. Sin embargo, el Partido Verde tiene 10 senadores y entre los 10 senadores tendrá su vocero. Yo hablo por mi partido y en mi partido vamos a tener un vocero, un vocero que representa 10 senadores, 9 representantes a la Cámara, una fuerza realmente importante. El senador Ernesto Macías del Centro Democrático, quienes fueron a oposición durante estos últimos años, reconoce el derecho de los partidos a declararse en dicha oposición y asegura que el gobierno liderado por Iván Duque y acompañado por 19 senadores en el Congreso, asumirá con responsabilidad del reto de brindar garantías para que se expresen diferentes ideas. Nosotros somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, así como hicimos la oposición, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como bancada de gobierno y como coalición de gobierno, de tal manera que en primer lugar, pues la oposición será respetada, tendrá las garantías con la coalición de gobierno y pues ya sabemos que tenemos que no solamente enfrentar la oposición, sino dialogar para mejorar los proyectos, para que en los debates de control político estemos todos discutiendo, de manera que estamos preparados para ello. Cabe recalcar que quienes hagan parte de movimientos en oposición no podrán ser designados en cargos del gobierno, ni siquiera dentro de los 12 meses siguientes a su renuncia al movimiento político. Voces del Senado La noche del pasado viernes 6 de julio, en más de 50 ciudades del país y del mundo, se realizó una velatón en las plazas públicas y diferentes embajadas, donde se rendía un homenaje a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y de procesos de restitución de tierras asesinados en los últimos días. ¿Qué se busca con este tipo de actividades? Laura Monevar nos cuenta. Así es, por el aumento de ataques violentos y amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos en diferentes ciudades del país, se realizó la llamada velatón nacional, con el lema No se están matando, con la que se buscaba realizar un enérgico llamado Rechazando esta serie de asesinatos. El ex senador y presidente electo, Iván Duque, sostuvo que rechaza los hechos violentos contra los líderes sociales y políticos, y que trabajara por la protección de cada uno de ellos. Yo rechazo categóricamente esos actos de violencia y también quiero decir que como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y porque se puede avanzar con rapidez en la investigación y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan además una sanción ejemplar. No acepto, como colombiano, que ninguna persona se vea amenazada por su pensamiento, por su raza, por sus condiciones personales, y lo que quiero es un país donde brille la legalidad y donde todos los colombianos se sientan protegidos. De manera que voy a trabajar desde el primer día de gobierno para que en Colombia tengamos una agenda de legalidad y que al criminal se le diga que el que la hace la paga. Asimismo, se pronunció María Eugenia Ramírez, defensora de los derechos humanos y feminista, quien afirma que se deben exigir garantías al gobierno nacional para que la paz no se lleve más vidas. Pues mucha gente, mucha gente hemos salido a las calles para exigir garantía a los defensores, las defensoras, las lideresas y líderes sociales en este país se están matando todos los días una persona por el simple hecho de defender una causa, de reivindicar la tierra, de trabajar por derechos. La Cumbre de Mujeres y Paz, que es una iniciativa conformada por ocho plataformas, redes y organizaciones, nos hemos sumado con una consigna, que la paz no nos cueste la vida. Creo que es importante, es necesario exigirle al gobierno colombiano que esta Plaza Bolívar esté llena, llena de gente, es una señal importante. Diego Soler, integrante del Centro de Alternativas al Desarrollo, afirma que es un llamado que se hace no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del mundo. Bueno, yo creo que lo que se está viendo es un clamor de un pueblo que está diciendo basta, que está cansado, que sea la eliminación física la manera de debatir en este país. Es un grito, un clamor de todo un pueblo que se está pronunciando, no solo acá en Bogotá, sino en todas las plazas del país está una convocatoria activa e incluso a nivel internacional vimos ya desde más temprano hoy como en Alemania, en Argentina, en Francia, se sumaban también a este, pues a este grito también de, para llamar la atención, ¿no? Necesitamos que paren los asesinatos de líderes sociales. Entonces creo que lo que se está viendo es parte de eso, ¿no? Un pueblo reconociendo que tenemos que cuidar a nuestros líderes. Paula Hernández, una joven estudiante, también se pronunció. Me parece demasiado importante ponerle rostro a las víctimas y eso es por lo que estamos reunidos hoy en la velatón. Siento que cada persona que cae en este conflicto interno es una luz que se apaga y siento que hoy con la velatón le damos rostro y podemos hablar sin censura de lo que está pasando realmente en el país y prácticamente eliminar esa cortina de humo que nos están intentando vender. Finalmente, Karen Bilguen, una ciudadana más que se unió a este llamado, afirmó que a la gente le conmueve más un partido de fútbol que los asesinatos de los líderes sociales. Básicamente esto es un sentimiento de ciudadano y que es increíble que los muertos tengan categorías. No vale lo mismo un muerto que vive en el campo, que está en una condición social denigrada, que es de otro estrato, que no pertenece a ningún o que pertenece a alguna organización social. Entonces es bastante duro y bastante inhumano ver que haya tanto muerto y que a nadie le conmueva. Y que aquí es más importante un partido de fútbol y la selección que la gente del común. Voces del Senado Con el fin de la legislatura 2014-2018, algunos congresistas terminan su labor como senadores de la República. En esta ocasión, el ícono liberal Horacio Serpa, junto a sus colegas Nora Tobar y el conservador Hernán Andrade, son algunos de los congresistas que finalizan su trayectoria en la corporación. ¿De qué manera se despidieron? Sandra Pupo, usted tiene el informe. Así es, y quiero compartir con los oyentes de Voces del Senado las sentidas palabras con las que se despidió el congresista liberal Horacio Serpa a sus 75 años de edad. Donde dejó en entredicho que será un vedor crítico de las buenas prácticas en la política colombiana. De 75 años le preguntan qué se va a poner a hacer. No sabe si le están tomando el pelo o si de verdad hay una fraternal interés por conocer cuáles van a ser las próximas actividades. Francamente no sé. Estaré muy atento a la política, por supuesto. También a las labores del Congreso de la República. Especialmente seré una pequeña luz que quiere alumbrar los deseos vehementes del pueblo colombiano por la paz. Estaré en la academia. De pronto escribo. En todo caso voy a estar con la familia muy de cerca y siempre pensando en mis amigas y en mis amigos de la política. No tengo sino amigos en la política. No tengo amistades en la industria, ni tengo relacionados en los gremios, ni cuento con personas muy cercanas en diferentes actividades de la labor pública. Pero con eso me basta. Y en ello llenaré buena parte del tiempo que me falta para cumplirle al Todopoderoso. Y lo haré siempre con rectitud, con criterio democrático. Buscando que haya mayores faros que iluminen el propósito de libertad del pueblo colombiano. Y de que haya justicia social. Nosotros vivimos en un país en donde hay demasiada desigualdad, en donde hay mucha pobreza. Esa pobreza que solo conocemos quienes estamos en la actividad pública, quienes estamos en la actividad política. Es mucho lo que falta hacer en favor de esa reivindicación de los ciudadanos pobres y de la clase media de Colombia. Y ahí estará mi vida, tratando entonces de, con mucho afecto, cumplir siempre con mis deberes. Y robándole la frase a Antonio Machado, cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que no ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos del mar. Por otra parte, bien dotado de la lingüística, el senador Hernán Andrade relató casi como una crónica sus experiencias vividas en el Capitolio y enfatizó la importancia de aprovechar el tiempo presente para actuar de buena forma y no arrepentirse en un futuro. Dice un tango que 20 años no es nada, como todo aquel que llega al final de alguna etapa de la vida. Para mí estos días han sido de reflexión y de retrospectiva. Todos nos preguntamos en un momento como este, en verdad, ¿cuánto hemos hecho? ¿Qué le dejamos a la institución a la que servimos? Y en este caso al país al cual dicha institución sirve. Nos preguntamos si valieron de algo nuestros esfuerzos y casi siempre nos parece que pudimos habernos esforzado más, que pudimos haber dado más, que pudimos haber hecho cosas mejores. Nos preguntamos, en fin, en qué medida el mundo que habitamos y el país al que servimos son diferentes y son mejores gracias a nuestras acciones. Al respecto, yo tiendo a ser demasiado autocrítico. Y como decía antes, siempre me parece que mis gestiones y mis esfuerzos pudieron haber sido mejores y mayores. Me decía un amigo, sin embargo, que con el beneficio de la retrospectiva todo se ve mejor y más claro. Después de los hechos siempre es factible mirar atrás y reconocer las cosas que tal vez habríamos hecho mejor o de manera diferente. Me decía mi amigo, en lo que usted me hizo con las posibilidades que tenía y la información que tenía en cada momento, no con la información y las posibilidades que tiene 5, 10 o 20 años después, cuando todo se ve más fácil y más claro. Y al tratar de hacer ese ejercicio y al tratar así de identificar qué valor tuvo mi paso de 20 años por el Congreso de Colombia, creo modestamente reconocer algo que quisiera de nuevo con modestia se considere sobre mi legado si es que tuviera este servidor derecho a tener uno. Ese aporte es el de haber sido un conciliador, haber sido un hombre que tiende puentes, que escuche, que trata de entender las posiciones de los demás y al entenderlas trata de imaginar soluciones de consenso. Quise siempre en el Congreso de Colombia ser quien facilitara el encuentro y no quien promoviera el enfrentamiento. Quise ser el que abriera caminos en los momentos más difíciles de enfrentamiento y polarización. Y quise siempre hacerlo, no por simple y llana voluntad de aplacar ánimo sino por mi convicción profunda y fundamental de que entender puentes y buscar encuentros es la esencia de la labor del político. Y lo es. Porque en una democracia con sus escenarios de deliberación y con su división de poder los logros solo llegan por la vía de la unión de voluntades. Los logros en una democracia pueden aparecer a veces modestos pero allí también radica algo de su valor. En la democracia los logros no son heroicos ni épicos. Son concretos y son modestos. Carecen muchas veces de realce pero producen mejoras perceptibles para la gente. ¿Qué épica puede haber acaso en una ley técnica y tal vez acartonada como la ley 617 del 2000? Gracias a la cual sin embargo se salvaron las finanzas de las entidades territoriales colombianas. Ese por ejemplo fue un logro puntual pero concreto y que se debía a un consenso de cuya construcción me enorgullece. Haber hecho parte decisiva con amigos como Antonio Navarro, Luis Fernando Velásquez, Luis Fernando Duque, Miriam Paredes. Amigos que me acompañaban Eduardo Enríquez desde la Cámara de Representantes. Igual lo logramos con la ley 640 del 2001 de conciliación prejudicial. Y fueron tantas y tantas las iniciativas que requirieron horas de conversación, de buscar puntos en común, de hablar con muchos y muchas para encontrar posibilidades y de tratar de imaginar soluciones viables y posibles. Porque la posibilidad y la viabilidad de una democracia se construyen en el consenso. Y si de algo puedo entonces enorgullecerme de haber sido siempre un forjador de acuerdos y de confluencias. Haber ocupado, Rafael, José David, Luis Fernando, los que han pasado por esta dignidad. La presidencia del Congreso me llenó también de orgullo. Quise llevar al Congreso a la gente, a las regiones, mediante los consejos temáticos que hicimos por todo el país. Entregué el Congreso, que hoy está maltrecho en su imagen, con uno de los mejores índices de las últimas décadas. Pero nada me enorgulleció tan. No voy a salir aquí, de aquí a despotricar del Congreso. Pero tampoco voy a ser ciego a su situación y seguiré pidiendo que se trabaje en restaurar su dignidad. El Partido Centro Democrático se despidió también de la congresista Nora Tobarrey, oriunda de la región de Orinoquia. Hoy presenta su balance legislativo donde se destacan varios proyectos en beneficio de los habitantes de su región. Como hija del METI, la orinoquia es una región que representa el 38% del territorio nacional. Enfoqué mi trabajo siempre en fortalecer sectores productivos importantes del país, y especialmente en mi región, como la ganadería, la agricultura, el turismo. Entonces ya hoy van a ser ley de la República, porque es una organización presidencial, el proyecto de ley de abijato y carneo. Porque duele ver que este gremio de ganaderos, personas honestas y trabajadoras del campo, están perdiendo 26 mil millones de pesos al año por culpa del robo de ganado que se la abijato, y carneos cuando sacrifican el ganado en su propia finca, lo expulsan y lejan los huesos. Entonces con mi proyecto de ley se han de endurecer las penas, porque en este momento ese delito no está tipificado como delito, sino que se entienden las penas de 4 a 8 años de cárcel, y hacen la extensión de los que lleven a las fincas donde lleven el ganado robado. Y el otro es de cultura y identidad llanera para salvaguardar nuestra cultura, nuestra tradición grande, nuestro folclor, y el deporte autóctono que es el coleo, con eso se fortalece también el turismo de mi región. Y otros proyectos también para que las comisiones reguladoras de servicios públicos no les incrementen los servicios públicos a esas personas emprendedoras que montan con entusiasmo, con mucho optimismo, su negocio, un local pequeño, conexión a la vivienda. Como es un local, el garaje, la casa, y de una vez les ponen de presidencia a la comercial de 30 mil pesos, termina pagando 300 mil pesos. Se convierte en un palo en la rueda para seguir avanzando en su negocio. Muchos debates, en el caso mío hice el de drogadicción, de educación con el Sena, hice el de agricultura, siempre pensando en fortalecer los sectores productivos más importantes. Y también el proyecto de ley del Centro Democrático, que fue el autor nuestro hoy presidente de la República de Andupe, para ampliar la licencia de maternidad de tres meses a cuatro meses. La senadora Olga Lucía Suárez mostró su satisfacción por el archivo del proceso que se llevaba en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por supuestos nexos con grupos paramilitares. Indicó la congresista Suárez que siempre ha actuado en el marco de la ley y ha defendido la institucionalidad. Por eso confíe siempre en el respeto de la Corte por el principio de la presunción de inocencia. Cierro comillas. Laura Munevar con más detalles. Buenos días a todos nuestros oyentes. A esta hora de la mañana nos comunicamos con la honorable senadora Olga Lucía Suárez. Un cordial saludo, senadora. Bienvenida a Voces del Senado. Muy buenos días para todos ustedes, para todas las personas que en este momento nos escuchan. Senadora, ha sido noticia esta semana que la Corte Suprema de Justicia, al no encontrar méritos en la investigación que se adelantaba en su contra, decidió archivarla. ¿Cómo recibe usted esta noticia y qué mensaje le da a todos los colombianos? Sí, estoy contenta. Este es un proceso que se inició en mayo, en el 2011. Un proceso supremamente complicado, muy doloroso para mí y para mi familia. Pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia. Yo siempre he pensado que para la verdad es tiempo y para la justicia a Dios. Entonces, en ese sentido, recibimos, no solamente yo como senadora, sino toda mi familia, porque eso ha sido un proceso muy largo, casi ocho años de tortura, de angustia, de mucho sufrimiento. Pero bueno, ya se hizo la justicia y la gloria para Dios. Senadora, ¿cuáles eran los cargos que le acusaban? Yo estaba diciendo que se habían recibido unos dineros para el tema de la alcaldía mía en el municipio de Bello, en el 2004-2007, y que se habían recibido también unos recursos para el Senado de la República, de grupos al margen de la ley, de personas que estaban en el paramilitarismo y obviamente de grupos al margen de la ley. Y todos los que se desvirtuaron porque muchos de ellos eran testigos falsos y obviamente no tenían ningún tipo de prueba. Yo siempre le he dicho que he actuado en todo mi quecer público, en todo mi quecer político desde hace más de 25 años, manejando la institucionalidad y respetando todo el tema de la ley. ¿Qué mensaje le manda a usted a esas personas que utilizan ese tipo de manobras para dañar la vida de las demás personas? Sí, he sido muy triste porque ellos mandan mensajes, manipulan, dicen que hay que mandarles plata, que para que no hablen de nosotros. Yo nunca hice ningún tipo de esas cosas porque siempre confíen que era inocente y que se tenía que demostrar la inocencia de nosotros. Entonces ya, pues yo pienso que las autoridades y avidencia de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia están efectuando a todas estas personas que quieren hacerle tanto daño a tantas familias, a tantas personas buenas que venimos haciendo un trabajo social y un trabajo político en el país. Yo pienso que es hora de que todas estas personas queden castigadas y que realmente la gente buena podamos seguir haciendo un ejercicio político limpio, sano y de transparencia para toda la gente que cree en nosotros. Senadora, recordémosles a todos nuestros oyentes el proceso político que usted ha desarrollado alrededor de 30 años y que justamente usted empezó como madre comunitaria. Claro, nosotros somos una familia humilde de aquí en la ciudad de Bello, en el departamento de Antioquia, ahí es donde vi todo mi inicio social y político empezó aquí en Bello como madre comunitaria durante 7 años. Fue un proceso muy bonito y eso también lo dije yo en la Corte, que todo mi proceso es de trabajo social, de madres comunitarias, de madres cabezas de familia, de todos estos grupos poblacionales donde uno les ha hecho acompañamiento y eso se demostró a lo largo de todos estos 8 años de transparencia, el trabajo usted, el trabajo honrado. Nosotros somos una familia humilde y obviamente le da a uno mucha tristeza que por ser de una familia humilde de aquí de Antioquia no podamos estar en esta esfera nacional. Eso ha sido muy, muy duro para nosotros, pero eso también es un ejemplo para las mujeres, es un ejemplo para muchas personas que quieren trabajar en beneficio de la comunidad, la superación, el trabajo serio, educarse uno, trabajar y estudiar también porque la academia también hace una falta, entonces en ese aspecto yo pienso que es un ejemplo para tantas mujeres y tantas personas que quieren seguir sirviéndole al país, a su región. Senadora, en estas elecciones al Congreso bajó la cota femenina en el Congreso. ¿Usted qué llamado le hace, pues nos hace a nosotros a las mujeres? Sí, yo pienso que es muy importante que nosotros sigamos avanzando en eso, pues lamentablemente pues yo también me quedé ahora en el tema del Senado de la República por muchas circunstancias, por todas las circunstancias que tenemos familiares, pero es un punto que sí necesitamos mucho más apoyo en nuestras regiones y que los hombres, y que las instituciones, y que los partidos políticos tengan más confianza en la capacidad y en el liderazgo de nosotros las mujeres. Senadora, en el esfuerzo que usted hizo en marzo, a pesar de todo, alcanzó a tener una votación muy alta. ¿Cuál es su proyección política y el mensaje que le envía a todas las personas que han creído en usted? Sí, fue una votación supremamente importante y yo se los agradecí a todas las personas que votaron y que aún creen en esta familia y creen en mí, lo importante es seguir adelante y aceptar este tema con humildad y compromiso, esa es la voluntad de Dios, yo voy a estar donde Él quiere que esté y vamos a ver qué sigue de ahora en adelante en todo el tema laboral y político de mi ejercicio ya político. Honorable Senadora, muchísimas gracias y felicitaciones porque por fin se hizo justicia. Muchas gracias a ti y a todos los de vosotros del Senado, que es muy contenta, es una experiencia grande en el Senado de la República donde se tiene un conocimiento grande y se puede trabajar realmente por la gente más desfavorecida del país. Es una experiencia grandiosa, muy agradecida con Dios y con todos ustedes, con la gente del Senado, con todos mis compañeros, con todos los asesores y asistentes que siempre han estado allá y obviamente con voces del Senado y con todos los medios de comunicación de allá del Senado. Voces del Senado Sandra y oyentes, el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada será el escenario para el Seminario Internacional Prospectiva Legislativa para Congresistas Electos para el periodo 2018-2022. Este evento se realizará el miércoles 18 de julio desde las 7 de la mañana. Y a partir de las 2 de la tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Senado invita a participar del foro Las RAP en Colombia, de centralización, desarrollo y competitividad, donde se tratarán temas de planificación regional, la necesidad de su internacionalización y la autonomía de las RAP. Asimismo, Sandra y oyentes se llevará a cabo el jueves 19 de julio en el Auditorio Luis Guillermo Vélez de las instalaciones del Congreso la presentación del informe de rendición de cuentas de la Mesa Directiva 2017-2018. Este evento inicia a partir de las 9 de la mañana. Y para finalizar, también les contamos que la instalación del periodo de sesiones del Congreso se realizará el viernes 20 de julio. En este tomarán juramento los senadores y representantes a la Cámara que fueron electos para el periodo 2018-2022. Llegamos al final de esta emisión y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado, arroba senado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden que el usuario en Facebook es Senado Colombia, igualmente en YouTube y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado.gob.co utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección del jefe de prensa, Everto Amor Beltrán, y la coordinación de mi compañera de cabina, Maritza Pardo. Desde el máster, la bonita Laura Munevar, y quien les habla, Sandra Pupo, nos despedimos deseándoles como siempre, buen viento y buena mar.